Ahora le presento la última pieza de la serie Las Memorias Inéditas de Díaz Ordaz que se transmitieron en Imagen Noticias en la noche con mi compañero Ciro Gómez Leiva. Esto en Imagen Televisión. En esta entrega, el expresidente Díaz Ordaz, en su recuento de los hechos del 2 de octubre, revela que habría sido el verdadero objetivo de aquel mitin en Tlatelolco. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Luego de la toma de Ciudad Universitaria por parte del Ejército el 18 de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz escribe en sus memorias que en los planes de los estudiantes parecía perfilarse un cambio. Ya no era el Zócalo el motivo de las ansias de los grupos y dirigentes del llamado movimiento. Era ahora la Plaza de las Tres Culturas. Según Díaz Ordaz, el lugar tenía ventajas tácticas para los estudiantes. Había algunos simpatizantes del movimiento que tenían departamentos en los edificios que rodean a la plaza. Descubren que hay varios desocupados de los que se apoderan. La Plaza de las Tres Culturas con sus refugios les ofrece más seguridad en sus retiradas. Hay además, en alguno de esos edificios, una amplia terraza donde pueden instalarse con más comodidad y mayor protección. Pero sobre todo, en versión de Díaz Ordaz, los acercaba a un nuevo objetivo de guerra. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, se les ocurre posesionarse del edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, situado precisamente a un costado de la plaza. Y con ello, dar un golpe de incalculables proporciones a la organización de los Juegos Olímpicos. De las más de 500 páginas de que consta el documento, Díaz Ordaz dedica solo 10 al 2 de octubre. Convocan al gran mítin de la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre. Los más importantes dirigentes del movimiento se esconden. Los que siguen están en esos precisos momentos dialogando con los enviados especiales del presidente de la República. Asegura que los dirigentes del mítin de ese día eran intelectuales medios que se instalan en la terraza del edificio Chihuahua y las masas, lo que Díaz Ordaz llama la carne de cañón, ocupan la explanada. Es notable la descripción que el expresidente hace de la llegada de Sócrates Campos Lemus y sus acompañantes. Había que haber visto la espectacular llegada de Sócrates Campos Lemus. Irrumpen varios automóviles, se detienen, salen 3 o 4 de cada coche, cada uno con su metralleta en la mano y otros 3 acompañantes armados igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!